Les presento este predio que estoy vendiendo, tiene 60 hectáreas, si usted no necesita las 60 le puedo vender 10 hectáreas. Característica bien importante y es que está colindando con una pavimentada con una vía nacional. Segunda característica bien interesante y es que está a escasos minutos de una ciudad capital de Colombia. Les estoy hablando que está a 8 kilómetros y medio de Yopal. Yopal es la capital del departamento de Casanare. Casanare está ubicado al oriente de Colombia. Si me preguntan, Carlos, ¿para qué me sirven esas 60 o esas 10 hectáreas? Señores, dada la cercanía que tiene este terreno con la ciudad de Yopal, ustedes pueden desarrollar proyectos acá de parcelación. Pueden hacer lotes de 1.000, 2.000 metros, pueden hacer casas, quintas, cabañas. Pueden utilizar esto para algo industrial también. Entonces, ahí está. Entonces, en ese orden de ideas, quiero decirles, señores, que la ubicación de este terreno es muy buena. Es un terreno que apenas se saca a venta, que apenas se está promocionando para vender. Quiero contarles que si de pronto alguien dice, vea, yo le compro las 60 hectáreas y tengo esta propiedad comercial, algo que sea bueno, se les puede recibir. También, ¿qué más les puedo contar de estas 60 hectáreas? Señores, repetirles que está sobre una vía pavimentada, sobre una vía nacional y que está a 8 kilómetros y medio de la ciudad de Yopal, Casanare. ¿Qué cuánto es el precio? Señores, nosotros lanzamos en venta a 160 millones de pesos hectárea. ¿Que si tiene escritura? Claro que tiene escritura. ¿Que si el precio es negociable? Si hablaría aquí que mirando el terreno y todo lo demás. Señores, quien esté interesado, mi WhatsApp les aparece en pantalla. No se vaya de este video sin usted dejar su buen me gusta. Tampoco se vaya sin dejar que usted comparta este video y si usted quiere ver más fincas que se venden, suscríbase a este canal para que puedas ver más fincas que se venden.